Música Red One Podría vivir, podría gozar Vivir mi vida, la, 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 la Podría vivir, oh now Vivir mi vida, la, 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 la Podría vivir, oh now Vivir mi vida, a veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué Si duele una pena, se olvida Y para qué sufrir, pa' qué Si así es la vida, hay que vivirla, la, la, la Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Podría vivir, oh now Vivir mi vida, la, 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 la Podría vivir, oh now Vivir mi vida, la, 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 la Podría vivir, oh now Vivir mi vida, la, la, la Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a vivir, voy a vivir, vivir mi vida Voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir Vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida Y cuando llegue el final Quiero mirar sin miedo hacia atrás Sin nada que lamentar Voy a reír, gozar mi vida Voy a reír, voy a reír Quiero mirar sin miedo Voy a reír, volar Voy a reír, voy a reír Voy a reír, volar Quiero vivir, volar Voy a reír Voy a reír, volar Vibrir mi vida Mi gente, la vida es una La, la, la I know my rent was gonna be late about a week ago I worked my ass out, but I still can't pay it though But I got just enough to get off in this club Have me a good time, before my time is up Hey, let's get it now Ooh, I want the time of my life Oh baby Ooh, give me the time of my life Hey, let's get it now This is the last $20 I got But I'ma have a good time rolling in that Set a bartender, line up some sacks Cause I'ma get loose tonight She's on fire, she's so hot I'm no liar, she burned up the spot Looked like Mariah, I took another shot Told her, drop, 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 drop it like it's hot Dirty talk, dirty man She a freaky girl, and I'm a freaky man She on the rebound, broke up with her ex And I'm like Rodman, ready on deck I told her I wanna ride out And she said, yes We didn't go to church, but I got blessed I know my rent was gonna be late about a week ago I worked my house, but I still can't pay it though But I got just enough to get off in this club Have me a good time, before my time is up Hey, let's get it now Ooh, I want the time of my life Yeah Bye, let's get it now Bye, let's get it now